Vamos a empezar enseñando esto. Este es la Mods Clicker y los nuevos mods que vamos a usar ahora son el True Parties, Partida Overhaul y creo que nada más. He quitado el Sorted Incomes, ese tampoco lo vamos a usar y tenemos el Surf a Soldier, es compatible, pero somos emperadores tampoco lo vamos a usar, pero está bien. Y este sería el Orden, si queréis usar el Derri Militari, está muy muy bien este Mod, os lo recomiendo. Si fuera compatible con nuestra partida, lo estaría usando, está muy muy bien. Dale un vistazo. Este es el Orden y así no hay más preguntas. Probablemente las haya, pero habrá link a este vídeo. Vamos allá, vamos al lío. ¿De pecho o qué? Venga, vamos, de pecho. Espera, ¿no había una muralla rota por ahí? ¿O me he equivocado? Es por acá. ¿Cómo se llamaba la ciudad al lado del cartón en el Rome? Tapshot, tío. Madre mía. Olvidarse del Tapshot. Tragedia. Hay mucha flecha. Vamos a esperar. Necesito ayuda. Venga, va. Tirando. ¿Veis? Ese pudo haber sido yo. Vamos, tirando. Estoy en un lugar que no tendría que estar. Estoy en un lugar que no tendría que estar. Vamos hacia el otro lado. Se han cometido errores. Se han cometido muchísimos errores muy graves. Malditas ametralladoras. ¡De las narices! Malditas ametralladoras. ¡Oh! Debería bajar de aquí. ¡No vayas lento ahora! Vamos a bajar. ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Soy un puto anillo de mar! No veo. ¡No veo! Ahora sí que no veo. Está todo oscuro. No veo nada. ¡Ah! No quiero escucharlo. No quiero escucharlo. No me apetece. No me apetece. Estoy desconcentrado. Estoy desconcentrado. Slow guy. Slow guy. Ya está. No he muerto. Los libros de historia dirán que no pasó nada realmente. Ya está. Victoria. En un back. Vamos a esperar aquí un tiempo. ¡Ey! Vi un ejército ahí. ¡Uh! ¡Salseo! ¡Salseo! Mierda. Tengo 40% de vida. ¡Oh, no! Bueno. Tendría que jugar un poco más calmado. Más pasivo, quizá. Llego a tiempo. Espera, espera, espera. ¿Y si acechamos? Y esperamos a que ataquen a este ejército. Y luego entramos ahí con todo. ¡No! ¡No cayó en la trapa! 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 Vamos a darle castillo a este señor. ¡Vale! Ahora sí que tenemos un buen objetivo. ¡Vale! Vamos a traer aquí a todos estos generales. Luego los voy a dejar libres. Por el territorio. ¡Mil! Están todos ahí, chaval. Cero días de comida. No vale la pena hacer... Trabucos. Si no quieres romper y entrar. Porque te van a morir tropas. A ver que te atacan a un trabuco. Por ahí. ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Atacadme, por favor! No, no, no. No hay paz. No hay paz. No hay paz. Atacadme. ¡Que me ataque! Le hacemos el lío. Vamos a hacerle el lío. Quiero esa batalla, chat. La quiero. La necesito. Vamos a probar. A ver quién inicia. Uno tiene que iniciar. Uno de estos. Y tenemos que responder con el resto. Lo más que no los quiero perder de vista. Porque quiero... Quiero pelear contra los dos ejércitos al mismo tiempo. Y eso va a ser lo complicado. Oh, sí, 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 sí. ¿Llegará a tiempo? No va a llegar a tiempo. Van a ser dos batallas distintas. No lo hagas. Vamos a ayudar. Vale, va a haber salseo aquí. Es bueno. Sí, señor. Tengo que llamar a... A nuestro... ¿A Upol? ¿Upol? Ah, como se llame. Ya sabéis quién digo. Comandante de arqueros. Tenemos a alguien. Decente. No. Ops, ya. Cavalry! Fall over! Soldier! Sof! Take over, command! No. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! Bien, bien, bien. Nos hemos atrapado. La infantería está retrocediendo ya para tu respawn. Vamos a detener un poco a esos caballos ahí que estábamos tirando a nuestros arqueanos. Muy bien. Y vamos a perseguir otro poco. ¡Suscríbete! Vamos a seguir molestando ya que no tiene una formación cerrada. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a salir de aquí! Se debería morir Me hacía ilusión Juntar los dos ejércitos a Serae Tendríamos una batalla muy muy chula Pero bueno No quisieron tío Yo lo intenté Uh, vamos a por esa caballería Vamos a probar esto En columna Creo que puede estar bien Para atacar arqueros Me gustaría probarlo Responde a mucha caballería No se organizan bien En columna Están demasiado pegados Vamos a probar Vamos a probar Vamos a ignorar un poco a estos arqueros a caballo Son muy poquitos Como para que sean de importancia Vamos a ir a... Vale, al principal Uy, de la que se ha librado Estamos un poco atrapados aquí ¿Qué hace la infantería aquí? ¿Qué hace la infantería aquí, tío? Oh, están spawneando Oh, eso es delito Vamos a probar que la caballería cargue 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 ¡Vavance! Dispersons ¡Vavance! ¡Vavance! ¡Viva! ¡Vavance! ¡Vavance! ¡Viva! 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 ¡Calvo! Música Y ahora por los otros. Mucho, mucho, mucho subida de nivel, ¿no? Sí, señor. Vale. Nos hacemos a este Hearthito ahora y creo que los Aser ahí están bastante capados. ¡Suscríbete! ¡Juax! ¡HOLD FIRE! ¡CIRCLE FORMATION! ¡Troops! ¡FORWARD! ¡MOOVE! ¡Sul Arch! ¡MOOVE! ¡MOOVE! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 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 ahora que están desordenados Oh, no, no Oh, no Creo que vamos a spawnar aquí Oh, no, espera Hostia Poneran aquí o ya estaban estos Nah, ya estaban estos aquí Hay que hacerse a estos Hay que abrochar No sé dónde están en pantería, pero vamos a llamarla Te hachas un poco grande a veces Los compañeros me bloquean los ataques No sé si se encuentran aquí, no sé si se encuentran aquí y no se encuentran aquí Vamos a salir de aquí Estamos en suspawn Mal negocio Para nuestra caballería Pero bueno Hemos hecho tiempo Para que lleguen los infantes Y los atrapen Ese es el plan Vamos a por los caballos Vamos a pelear aquí Con los caballos La infantería Se debería encargar Sobradamente Ven para acá Ven para acá No spawn Ahí está Perfecto 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 Ahora vamos a dar la vara ¿Cómo no le di? Me ha expandido una hora en estas tropas No es que haga falta Muy bien Buena pelea Buena pelea Buena pelea Caería ahí sangre chat Estoy estirando sangre Estoy viendo que no entro No entro ninguna unidad nuestra De caballería Toda la caballería fue de nuestros vasallos Mira todos los capturados Mira todos los capturados Dios mío Recuerda la caballería Recuerda las armas para herrería Que grande Tengo que recordarlo No nos podemos permitir Ya El tema de perder armas De esa forma Vamos a liberar aquí Un puñado Hombre Voy con 3600 Pero realmente no debería hacer falta Vámonos que eso nos permite Ah mira tenemos aquí un muro roto Vamos a enviar las tropas ya Bastante más sangriento Lo que me imaginaba Ah bueno Había generales Igual debería haberme fijado En ese pequeño detalle Que tenía generales ahí dentro Seguramente con buena guarnición Igual Tampoco perdimos tantos Vamos a movernos Quiero llegar a Sanala Tenemos que aturar Sanala Es el objetivo de esta guerra Vamos allá Ahí está Están exhaustos Quieren paz Vamos a conquistar Sanala Y vamos a aceptar esa paz Va a ser una batalla Dura esta No puedo permitirme más tiempo Porque Después de cierta Cantidad De tiempo Se auto Hace las paces automáticamente Después de cierto tiempo No sé si tiene que ver con Los exhaustos que estén Ni idea Pero Obviamente no queremos eso Así que A la batalla Y yo tengo que ir a las escalas Ahí están las escalas Vamos a esperar un poquito más Au Vaya puntenía tienen cabrón Vaya Estáis de broma ¡Eh! ¡Venid para acá! ¡Ahí viene! No, esto va a doler un poco Char Ey, ey, ey No bajes Este es nuestro trabajo Es lo que hay Para esto firmamos Es lo que hay las anheladoras ahí abajo me están haciendo un poco de daño hemos hecho nuestro trabajo no quiero hacer una espada nueva, esta está antiguada ya la lidera buena os gusta tirar flechas os gusta tirar flechas ¡SUSCRÍBETE! ¡Mierda! ¡Vale! la intento tirar va a quedar en el momento del hacha va a ser liado ¡Así que es el desierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, más flechas ahora que haces! Estoy en un lugar que no debería estar, me parece a mí Esto es trabajo para la espada Oh, como odio este mod Te cubres Pues nada, te stunean Ese es el regalo Oh, maldita sea Maldita sea, maldita sea, maldita sea No, no me sirve No me sirve, nos retiramos Misión cumplida de todas maneras Muy bien, tenemos a nada Misión cumplida Muchos prisioneros Aún más prisioneros Tenemos todos los acerais prisioneros Maldita sea Tengo que apañar el clan Tengo que darle a todos órdenes Del mod Partiré ahí Tengo que tener un poco las órdenes El tema es que podría dárselas desde aquí, ¿verdad? Vamos a enviar mensajero Del mod Y upo Que vengan con nosotros Upo Irá También Vamos a dársela a este Y listo Espera un poquitín Vamos a liberar a estos Y ahora vamos Y damos las órdenes ¿Dónde están los dos ejércitos? Aquí Este está muy tocado Maldita sea Vamos aquí A ver Vamos a hacer esto Composición del ejército Vamos a tunearlo Muy sencillo Stati Este Spark Hidden Pawn No sé cuál es La verdad Creo que no es este Este no lo vamos a usar Me parece a mí el de Stati No, este es el de No me sale el nombre Pero no los necesitamos Es como los piqueros de élite Pero peor es Y tampoco creo que los vayan a reclutar Tampoco creo que recluten Ni este Ni este Así que Bueno, Stati a veces veo Pero es raro Ahí está Ahora la composición Y ahí está Legionarios como principal 300 Y ahora 50 de cada Para compensar O no compensar No Simplemente tener un poco de variedad Siempre gusta Estos son los que creo que no vamos a poder conseguir Junto con Triarios Aunque No Triarios es lo de A Stati Igual Triarios sí Y los otros No los tengo aquí Pero Son peores que Que los menable atones Así que ni siquiera vale la pena tenerlos Así se queda la composición Está bastante bien Este Probablemente no lo podamos reclutar Probablemente no lo podamos conseguir Pero bueno Si conseguimos alguno Ey Siempre está bien Son muy 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 buenos Me encantan Y ahora lo que hacemos es No Recrutes prisioneros Esto se lo copiamos a todos los generales Y listo Y ahora tenemos que hacer Las otras opciones De aquí Ya están aplicadas Así que no tengo que tocar nada Lo más importante de aquí es que Sí que use El tema de salarios ilimitados Porque en vanilla No se usa Aunque lo pongas Está bugeado Así que esto viene muy 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 bien Y ahora le vamos a darle Las órdenes Muy sencillo No quiero que Uses tus tropas para Poner guarniciones aliadas No quiero que raides No quiero que te metas en jaleos demasiado locos Y no quiero que tengas prisioneros Listo Y ahora sí con todos Con todos Con los otros tres Lo bueno es que Vamos a hacer copiar y pegar Eso me gusta Copiar y pegar Es bien Mismo plan Que se ve la Esto no Esto no se puede copiar y pegar Por desgracia Este 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 Y este Pulpo tiene que venir con nosotros Y ahora Esta siria Igual dejará ir a por ahí No es buena idea Espero que consiga reclutas Ahí Listo Muy buena esa Bien interceptado Sí señor Campeón ¿Quién eres? Caban Hostia Este es justo el tío Al que le di los territorios Grande Es su clan Es el líder de su clan Perfecto Vamos a Vamos a tomar este castillo Parece buena idea Proponen la paz Vamos a aceptarlo Vamos a ir al norte Quiero tomar estos territorios De la antigua Blandia A todo esto Tenemos que gestionar Las ciudades La guarnición Sí Tenemos que gestionar La guarnición Vale Vamos a Arreglar esto Eso está bien Vamos a poner 300 Vamos a poner 300 Vamos a poner arqueros También En la capital Igual que caballería También Solo va a ir en la capital Vamos a poner 100 arqueros Que nos va a sobrar Vale Listo Así se queda la capital Bien Guardias Vamos a crear guardias 50 Está bien No va a ser esto 60 60 Está bien 3 1% De la guarnición Vale 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 No Esto vino Que compren caballos Perfecto Esta es la guarnición Gestión Copiamos a La gueta Por ejemplo Seleccionamos la gueta Vamos al entrenamiento Quitamos esto Quitamos De hecho Quitamos todos Que tardamos más Y ponemos de nuevo 200 legionarios Debería estar bien Porque ahora Con las opciones Del mod De party AI No van A robarnos La guarnición Nuestros Nuestros Personajes Del clan Y Vamos a tener Esta guarnición En los territorios Y vamos a pagar Bastante De salarios Así que tenemos Que tener un poquito De Cuidadín Y bueno Medias preventivas Probablemente luego Podamos Poner más Pero por el momento No Pegado a todos Y Eónica Vamos a poner Algo más exótico Os voy a enseñar Esta es la unidad Que os decía yo Que era Bueno Como El menami ratón Pero menos buena Realmente Está chula Pero Simplemente no es tan buena Es mejor uno de estos De elite Diario Espero que esté chulo A ver que tal A ver si no nos falla Vamos a poner eso 50 y 50 Va a tener un poquito De variedad De estilo A ver que tal Bien Esto va a ser El reclutamiento De esta capital Vale Debería estar Ya Todo Correcto Por aquí Había que reiniciar Todas estas órdenes Ahora deberíamos Pasar a reclutar Un poco Pero no No lo voy a hacer Porque ya tenemos El ejército Realmente Bien Completo Estamos Más del máximo Maldita sea Voy a quitar Alguna Ropa de aquí Vosotros fuera Así Así vamos bien Listo Vamos a guardar Grande ovejita Y ahora Nos vamos al norte Vamos a dejar esta guerra Aunque estamos en paz Pero vamos a dejar Estos territorios Ya Que se encarguen Nuestros vasallos Me voy a encargar yo De ir a por Blandia Rápidamente Ya por esta parte Esturgia Mientras estamos En guerra Contra Contra ellos Voy a cargarla En cuanto Llegamos aquí Así que Dale Velocidad Muy bien Muy bien Y ahora Guerra Pero antes No No he subido nada Qué triste Maldita sea Vamos allá Guerra Contra Este El gran Ducado De Tyrrim No sé cuánta No sé cuánta Tropel tendrán Pero no creo que tengan La suficiente Va a enfrentarse a mí Pero por si acaso No creo que La suficiente Mira el ejército Este Batania Me pregunto Si lo pudiese hacer Prisionero Y lo ejecuto ¿Vosotros creéis Que me cargaría La facción? O Son facciones Que no se pueden eliminar Es algo que no me gusta Nada Plan Facciones inmortales No mola Vamos allá Estos milicias Simplemente vamos a dejárselo Ya A la IA Lo hacen bien Lo hacen perfectamente Con prisioneros Quita sea Vamos a esperar aquí un poquitín A ver a quién le damos el castillo Todo balanceado Forever Vamos a llamar a alguno Por lo menos para Que dejen tropas En los territorios Que conquisto Si no Se queda solo la milicia Y tengo que esperar un poco Que se haga fuerte Vuelven ahí A intentar reconquistarlo Y es un poco Cuñazo Otro en un castillo Vamos a conquistarlo Bien Catorce años Tienes ya Esto Y Que cure Medicina Siempre bien Siempre está bien Probablemente se rinda En verdad No tienen comida Tengo que hacer una cosa Creo que tengo que Aumentar la producción de comida De los castillos Del edificio De los castillos Luego lo hago Porque hemos aumentado La cantidad de milicia Que producen Necesitamos aumentar La cantidad de Comida O reservas de comida Que tienen Eso puede ser El problema Aunque tampoco Es que ocurra Muy a menudo También hay que decirlo Pero bueno Otra victoria Y ahora Vamos a por los ¡Ey! Buen ejército Sí señor Obediente Vamos allá ¡Al asalto! Tenemos dos torres O una solo Dos ¡Ey! Ulpo Ha subido De nivel Sí señor Vamos allá De pecho Oye ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? A mí me encontré A mí me encontré A un montón de sobra Perfecto ¡Puedes venir! ¡Puedes venir! ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! Debería ir al otro lado Vamos a empujar por ahí Para unir las dos Torres de serie De que me sirve bloquear Ataques en este mod No lo entiendo Vamos allá, vamos allá, vamos allá Déjame enfrente Amé si. Amé si. Amé si. Amé. Amé. Ese ya no está Vamos a intentar romper esto Vamos a juntar a toda la tropa Vamos a intentar romper esto Vamos a intentar romper esto ¿Qué hay aquí arriba? Vamos a ver Está yendo un poco petado ahora No sé, bueno, está hace un ratín Pero bueno, victoria, realmente Vamos a retirarnos, vamos a resolver normal el resto de la pelea Es muy sencillo, la verdad es que es super rentable Y listo Y es más rápido, sinceramente Buena victoria Uy, nos están asignando, maldita sea Vamos a pedir la paz De hecho, creo que tienen que estar como obligados, ¿no? A aceptarlo Vamos a ver Me sirve Simplemente para que no molesten Aunque esté en contra de ellos Da igual Vale la pena Vale Hemos unificado esta zona del norte Vamos a por esta península Vamos a prepararnos Vamos a Teonica Me voy a deshacer de Las tres armas que tenemos Vamos a hacer una nueva espada Bastante buena Y Vamos a ir solo con espada Así pesamos un poco menos Somos más ligeros Que la verdad nos va a venir bastante, bastante bien Sobre todo con este mod Que Bloquear Muy nerfeado Tienes que bloquear justo en En momento adecuado Y es muy complicado cuando va al agueado y En general Es complicado Así que tener mejor movimiento Del personaje Uf, ayuda bastante A no recibir daño Vámonos a sur Para el ejército Y Tenemos que traspasar las tropas Tenemos que arreglar un poco Probablemente las guarniciones Pero Bah Con tiempo Me fallo